En otro lugar de nuestra casa, muy bien acompañada por cierto, con los especialistas que hoy están presentes en Viva la Mañana. Vamos con ella. Gracias Ricardo, por supuesto. Miércoles de salud aquí en Viva la Mañana. Y cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de esa salud que llevamos por fuera, pero también por dentro. Y los expertos, claro, de Colonic Center, hablando acerca de ciertas hidroterapias del colon que va a ser que nosotros buscamos muy bellas. Especialmente cuando ya estamos contando los días para que llegue la Semana Santa y nosotros queremos lucir esos bellos cuerpos. Claro, con el ejercicio, pero también con esta hidroterapia vamos a tener la figura perfecta para poder lucir nuestros bikinis. Así lo esperamos y por eso estamos aquí con Alida Bore y también el doctor Francisco Rodas de Colonic Center. Muchísimas gracias ambos por estar con nosotros. Gracias María René. Como tú dices, ya viene la Semana Santa. Y cuando dices, es cierto que uno se quiere ir a las vacaciones sintiéndose bien, con una buena digestión, sin sentirse fatigado, embotado, porque todas esas cosas haces que no la pases bien. Entonces, lo que venimos a contarles es sobre la hidroterapia colon, que es un método totalmente natural y que nos va a ayudar no solo a mejorar el proceso de digestión y eliminar todas las toxinas, a prevenir el estreñimiento, que como hemos mencionado antes, 7 de cada 10 personas sufren y que es un factor de alto riesgo para la aparición de cáncer de colon, sino que también tiene el beneficio que nos va a hacer perder de peso. En cada sesión uno pierde más o menos de 2 a 3 libras, que es lo que puede retener el estómago. Pero han habido casos donde se pierden hasta de 10 a 12 libras. Imagínate el cambio, a veces entra la gente así bastante inflamada, con la pancita un poquito grande y sale como nuevo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea grasa o que esté gordo, simplemente es una inflamación porque el cuerpo no está digeriendo bien la comida. Entonces, puede ser que esté con muchos gases, parásitos, cándida o inclusive que haya acumulado cosas de años, ¿me entiendes? Claro. Y a mí me, bueno, yo confieso, yo creo que a todos nos ha pasado y lo podemos decir libremente, aquí estamos todos en familia, que sí, a veces despierto y digo, uy no, qué panzona estoy. Ay, no puedo creer que me haya engordado tanto en uno o dos días, ¿verdad? Pero es precisamente por eso, porque quizá no estoy digiriendo bien y la hidroterapia ayuda a esto, ¿no? Sí, lo que sucede es que nuestro cuerpo está reteniendo materia fecal que no sale naturalmente. Nosotros debemos de eliminar tres veces, sería lo ideal. Si nosotros comemos tres veces, lo ideal es eliminar tres veces. Eso es lo normal. En casos extremos, con una vez, pero ya con eso nosotros empezamos a retener mucho. Entonces, claro, ya amanecemos y nos vemos ese abdomen muy abultado y decimos, ¿por qué no elimino? ¿Por qué me salen manchas? ¿Por qué no mejoro mi aspecto? No, definitivamente es porque no tengo una desintoxicación natural. La hidroterapia de colon es un sistema que ayuda a lavar toda esa materia fecal que está prendida en nuestro cuerpo y hace que todas las paredes estén recubiertas de toxinas, lo cual va a desencadenar un efecto de envenenamiento en nuestro cuerpo. La gran ventaja de la hidroterapia de colon es que viéndolo desde el punto de vista de la salud, es de que por añadidura usted va a ir perdiendo peso. Entonces, esas libritas de más que nosotros tenemos acumuladas en nuestro cuerpo por mala eliminación y sobre todo por una deficiente absorción de nutrientes por medio de una alimentación sana, van a ser mejor aprovechadas. Entonces, el proceso va a venir naturalmente y cuando usted sienta habrá bajado al peso ideal que usted espera. Claro, y a veces esas libritas asustan, ¿verdad? Porque uno se sube, digamos, a la pesa un día y, no sé, 120, ojalá. Y después al día siguiente, 123 y uno dice tres libras de más. ¿Cómo es esto? Exacto. Y eso es algo bien interesante, ¿verdad, René? Porque hay muchos de nosotros que a veces estamos haciendo dietas y no entendemos por qué no logramos perder esas libritas y no nos hemos puesto a pensar que posiblemente la raíz de nuestro problema esté en una mala digestión y eliminación. Porque por más que estemos comiendo un pollo cocido, arroz integral y no estamos yendo al baño, eso se queda ahí. Se queda ahí y, bueno, toda la proteína y todo eso se pudre. Ocasiona muchos tóxicos dentro del cuerpo que no solo nos van a hacer subir de peso, sino nos van a causar otros males, ya sea como hizo el doctor, problemas en la piel, reflujo, que hoy en día hay tanto. Entonces, otra cosa que quiero recalcar ya que estamos aquí, hay mucha gente que dice, ay, bueno, pero yo tomo laxantes y ya no. Los laxantes no solo son adictivos, cada vez uno necesita más para que hagan el mismo efecto, sino que también lavan toda la flora intestinal. Y nos hacen más daño a veces que bien. Nos hacen más daño. Y la flora es necesaria en nuestro cuerpo, no solo para tener un sistema inmunológico que funcione, sino para todos esos procesos de digestión. Y hoy en día, bueno, estamos escomiendo cosas que naturalmente el cuerpo no está diseñado para comer, cosas que tienen muchos químicos, cosas que el cuerpo no es. Alta en grasa. Alta en grasa. Cosas que ni siquiera son naturales. Entonces, por eso es importante una buena digestión y una buena eliminación para prevenir todo lo que es el cáncer de colon, el estreñimiento, el reflujo, todos esos males que son síntomas de la vida moderna, por decirlo así. Esas son muy buenas palabras para ponerlo así. La vida moderna quizá nos hace que nuestros hábitos sufran, ¿verdad? Y también nosotros, nuestro cuerpo, sufran las consecuencias. Pero también es importante recalcar, doctor, ya vimos los beneficios, pero lo seguro que es este tratamiento, la hidroterapia, porque como comentábamos, está recomendado y aprobado por la FDA en Estados Unidos, que tiene ciertamente reglas muy claras para poder recomendar y aprobar ciertos tratamientos, ¿no? Sí, definitivamente esta es una terapia no invasiva, que lo que pretende es mejorar el peristaltismo de nuestro propio colon. O sea, al mejorar el peristaltismo es cuando nosotros ya no vamos a padecer de esa famosa pereza intestinal que lo que hace es retener, sino que va a haber una evacuación normal y muy fácil para cualquier persona. Se va a prevenir lo que hablábamos a un principio del estreñimiento, ya que el estreñimiento puede ser una antesala a un cáncer porque vamos a estar envenenando nuestro cuerpo. Otra de las ventajas es que se nivela el pH del cuerpo. Eso significa que nosotros vamos a evitar padecer en un futuro, por ejemplo, de candidiasis, por ejemplo, de helicobacter pylori, que ahorita, por decirlo, es una enfermedad, entre comillas, de moda, porque todos padecen de helicobacter pylori. Entonces, ¿qué va a ser esto? Cuando nosotros trabajamos con la hidroterapia de colon, vamos a nivelar ese pH y automáticamente la sangre va a estar a un nivel óptimo y lógicamente nosotros vamos a eliminar todo lo que está de más en nuestro cuerpo. Perfecto. Si hay que darnos la oportunidad de ir a Colonic Center a tomar, claro, esta hidroterapia, porque yo creo que sí, muchas veces, la manera en cómo sentimos esa pancita que a veces tenemos, como dicen mis hijos, estás panzoncita, mami, podría deberse a estos problemas y antes de quizá entrar a esas dietas rigurosas que también nos hacen daño, ir y tener la opinión de los expertos. Y ustedes esta mañana nos traen una excelente oferta que yo creo que las personas en casita no van a poder perder. Sí, claro, María René. Y aparte no hay mejor inversión que invertir en la salud de uno para tener una vida óptima, disfrutarla. Y hoy por eso mismo estamos teniendo una promoción a las primeras 30 personas que llamen al teléfono que aparece a pantalla. No solo se les va a dar un 20% de descuento, sino que se les va a regalar una terapia que tenemos nueva en la clínica, que es una camilla que no solo nos da infrarrojo para la espalda, termomasaje. El doctor nos puede explicar un poquito de esto para que se animen a llamar y para que se animen a invertir en su salud. No solo el 20% de descuento, sino que se les va a dar gratis esta terapia. Bien, esto consiste en una camilla que está hecha con rodos de jade, que consiste en una terapia complementaria a una terapia de base, que en este caso es la hidroterapia de colon. Cuando hacemos la hidroterapia de colon, automáticamente pasa a la sesión del termomasaje, donde va a estimular algunos puntos para recuperar la salud y hacer una terapia completa. Por eso nosotros le decimos al termomasaje terapia complementaria, porque va a complementar la terapia de hidroterapia. Entonces, la persona va a tener una terapia realmente completa, ya que se le van a estimular algunos puntos de la espalda, que va a mejorar el peristaltismo. Entonces, recordemos que la acupresión es parte de la medicina tradicional china y al activar estos centros, todo va a mejorar gradualmente. Entonces, vale la pena que llamen porque es una promoción solo por el día de hoy. Claro, y va a ser todo más eficiente. Bueno, ahí el teléfono está apareciendo en pantalla, las primeras 30 personas entonces que llamen van a recibir. El 20% de descuento en la terapia, en la hidroterapia de colon y aparte, completamente gratis, esta otra terapia complementaria y que ciertamente va a ser una diferencia en sus vidas. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias María Rosa. A la orden. Muchísimas gracias. Con esto nosotros nos vamos a la pausa y vamos a regresar con más. En el 92-93 empezamos a crear polos de desarrollo, que incluían centros comerciales, hoteles y oficinas. Y empezamos a hacer eso en casi todos los mercados importantes en Centroamérica. Estamos trabajando mucho en el tema de entretenimiento. Queremos que nuestros clientes tengan todas las opciones, por ejemplo, de gastronomía, todas las opciones de bebidas, todas las opciones de entretenimiento, spas, piscinas, bajo este techo para que no sean forzados a salir de los hoteles. Yo siento que el centroamericano sí tiene una cultura y una personalidad óptima para dar un buen servicio. Y ese es el tema que nos ocupará este lunes en desafíos con la presencia de Fernando Poma, un reconocido empresario del sector hotelero, no solamente de Centroamérica, sino con presencia en muchos países latinoamericanos. Tema para conocer, por supuesto, la realidad del sector hotelero, del sector turístico en la región centroamericana. Así que los espero este lunes en desafíos.